Estos son nuestros temas de hoy. 1. El futuro del alcalde Gustavo Petro no está muy claro en el Consejo de Estado. La decisión sobre su permanencia o retiro tiene dividida a la sala plena de la corporación. Como ustedes recuerdan, Petro fue destituido por el procurador general Alejandro Ordóñez, alegando que cometió una falta gravísima y que puso en riesgo la salubridad de la ciudad cuando canceló unilateralmente los contratos de recolección de basuras que el distrito tenía con cuatro operadores privados sin tener capacidad para sustituirlos. El alcalde apeló ante todas las vías de hecho y de derecho y durante más de un año ha logrado mantenerse en el cargo a pesar de la orden del procurador. Finalmente, el caso llegó al Consejo de Estado que debe decidir si Petro sigue en el cargo o se hace efectiva la destitución, atendiendo la súplica presentada por el procurador para tumbar la medida cautelar del mismo Consejo de Estado que tiene suspendida la sanción. Y el asunto tiene completamente dividida a la sala plena de la corporación. Mañana martes, esa sala definirá si votan la ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra en favor del alcalde Petro o la rechazan y aceptan la súplica del procurador. Aún cuando es muy difícil determinar qué magistrados defienden una u otra posición, las cosas están tan divididas que muchos creen que ninguna de las dos posiciones alcanzará los 14 votos mínimos que hacen mayoría y serán los conjueces quienes decidan la suerte del alcalde. Y si es así, como parece que será, no les quepa la menor duda que Petro seguirá en la alcaldía hasta el último día de este año mientras el Consejo de Estado discute si lo deja o no.